muy buenos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a estar haciendo un review del monitor bp 229 de asus en bueno este vídeo lo hago porque este es un monitor que la verdad pues estuve viendo me pareció que es una buena opción en cuanto al precio anda rondando aproximadamente 150 dólares como saben siempre el cameo de los perros del vecino claro que sí entonces bueno el tema yo necesitaba de un monitor para trabajar ya que muchas de las cosas que yo hago pues requieren de dos pantallas yo no tenía dos simplemente tengo pues el monitor de mi laptop y decidí optar por este porque bueno me pareció que el precio estaba relativamente bien si está más caro de lo que debería de estar pero bueno a fin de cuentas es lo que hay y bueno en este caso tenemos un panel ips 75 hertz protección de bueno la protección que le llaman aiker los de asus que después para si te estás 25 mil horas al día aquí pues ya al menos no te explota la retina y también tiene un soporte bueno tiene los tornillos para el soporte besa que eso es algo para pues montarlo en la pared es algo bastante útil para un futuro yo no lo sé pero bueno vamos a estar haciendo una pequeña review vamos a ver qué tal se desempeña el monitor y esto también otra cosa por hoy que hay una otra cosa por la que lo hago es porque no encontré absolutamente nada de información en youtube entonces esto chance y alguien le sirve en un futuro no más era un box 5 y bueno ya sacando todo lo que había aquí está el monitor la verdad no lo no lo he sacado de su bolsa de los sacamos a ver qué tal trae el cable este es el cable hdmi que te incluyen entonces bueno aquí está el cable hdmi trae tenemos el cable de pues que va a la luz al enchufe algo como tú le llames el cable de alimentación y traemos aquí un frisbee para jugar con tu perro que bien que lo estén aquí incluyendo estoy bromeando obviamente es la base tenemos aquí esto es el el vip que esto que es como que había y esto debe ser la garantía no es la garantía y esto es bueno para por si no sabes conectar un cable hdmi no esto es el cómo se monta es como se monta entonces bueno vamos a pasar a hacer esto ok esto es para la conexión entonces lo que nos interesa es en instancia esto se ve simple pero bueno vamos a hacerlo y bueno por lo que estoy viendo lo que nos dice que tenemos que montar esto en esto bueno esto en esto y de hecho trae como un tornillito aquí detrás pero supongo que simplemente esto se ajusta me traje un destornillador para esto y pues yo me imagino que solamente eso se ve muy simple no sé qué tan resistente sea pero lo voy a montar aquí mismo para evitar problemas porque después lo saco y se va a hacer un desastre entonces vamos a hacer eso y bueno ya quedó de hecho él no era ni siquiera necesario el ahora ni siquiera necesario el destornillador entonces vamos a ver qué tal que aquí lo tenemos en el monitor ahora sí trae todo esto con el ips que si el hdmi que si alguien enfocas carnal gracias y bueno podemos ver que es un panel anti reflejante es un acabado mate está bonito bonito la verdad es que está es como minimalista no sé no sé me gusta de hecho está sobrio el diseño y bueno vamos a estarlo probando trae también como un antiderrapante entonces también eso se agradece en la parte de abajo y entró muy fácil lo que es el soporte que tiene aquí entonces pues muy simple no sea no les digo ni el destornillador se necesitaba igual le di un poquito con el destornillador un par de vueltas de hecho aquí te dice miren dice que con las manos de elegir es pero yo le di un poquito con el destornillador para que quedara bien justo vamos a ver si se se mueve un poco si se fijan ahí si le hago presión pero esto es ligero no sé por qué no se enfoca esto creo que es porque estamos a contraluz pero bueno eso no lo puedo manejar aquí entonces bueno vamos a encenderlo vamos a hacer que la funcione que ya que está el monitor visto desde la parte trasera te preguntarás dónde demonios están las entradas pues están por aquí debajo y hasta el hdmi y está el vga y en este caso este no trae display port y aquí está lo que es la entrada de la alimentación tenemos la laptop y aquí tenemos el monitor se supone que se enciende de un botón que tiene aquí esta lucecita y bueno ya tenemos aquí el monitor funcionando algo que tengo que decir es que ya me está sorprendiendo la verdad es que la imagen se ve bastante bien todavía no le hacemos las pruebas como tal pero buena calidad de hecho miren aquí está bueno aquí le tengo todo el brillo hasta abajo si lo subo se fijan vamos a ver vamos a ver qué tal si algo que veo es que el contraste de este monitor es no tan alto como este de acá también es panel ips pero pues es el de hp este no sé si sea por el brillo de hecho ya está full brillo entonces bueno también veo que los azules tienen bastante diferencia que se ven un poquito más brillantes y aquí se ven de hecho aquí el azul se ve un poco más profundo aquí lo que me importa de hecho es hacer la prueba de el tema del srgb que es lo que vamos a hacer justo en este momento la verdad es la primera vez que trabajo con dos monitores entonces vamos a ver cómo lo hacemos vamos a ver cuánto nos da este monitor me dio 100 por ciento de srgb cuando hice la prueba entonces la verdad no sé qué tan confiable sea la herramienta que estuve utilizando fue display c a l que se supone que después una herramienta para eso no específicamente vamos a ver si en este monitor nos da esos mismos valores y nos da más bajos y nos da más altos y luego ya pasamos a hacer otro tipo de pruebas la utilizamos en algún juego ahora no muy bien aquí lo tenemos ya ya seleccionó la pantalla es esta de hecho información del perfil estamos en srgb ok se supone que el valor es este que son los tres canales que es rgb de 0 a 100 por ciento y dice que da de 0 a 100 por ciento la verdad no sé que realce esto o sea igual y igual y no es se me hace muy difícil que un monitor de este precio me diga que sea 100 por ciento el valor en los tres canales entonces bueno no sé vamos a tomarlo como si y bueno básicamente lo que nos dice es que aquí la gradiente no se debe de romper obviamente esto va a variar porque pues también la cámara de mi teléfono pues no es la gran cosa pero se supone que esto se tiene que ver así así y suave no sé que no se note que se está este cortando pues como en trozos y estas líneas se tienen que ver si se fijan pues si se ven de hecho se tienen que ver definidas y en este caso si es así vemos los tres canales y también otra cosa que dice es que los círculos pues se tienen que ver redondos no o sea porque pues esto es como me imagino que densidad de píxeles etcétera damos un 10 yo creo que dijo que se merece el 10 ok aquí dice que son varias escalas de grises y que pues tiene que verse uniforme el color vamos a cambiarlo aquí se tiene que ver uniforme ok aquí noto que como que hacia las partes superiores se ve más oscuro no sé por qué ligeramente más oscuro no sé si sea un defecto de que ok ángulos de visión que aquí lo que nos dice es que tenemos que irnos moviendo sí y los círculos se tienen que ver igual desde donde estemos no estamos desde arriba se tienen que ver exactamente igual los círculos como tamaño y el mismo color muy bien yo tenemos aquí micro la verdad no sé cuántos hertz estoy yendo el vídeo en la 30 porque yo no sé cuántos voy la verdad no encendí el afterburner entonces no sé no sé cuántos voy pero bueno vamos a mínimo a ver los colores no o sea porque les digo el vídeo va a ir a 30 entonces pues da la misma si lo pongo a 100 mil fps pues ustedes van a ver exactamente lo mismo está bueno creo que se ve bastante bien la verdad muy bien de hecho lo único que estoy viendo es eso de los los píxeles que les decía la parte de arriba de más o menos en esta zona que se ve como que más oscuro quiero pensar que es un defecto de fábrica no sé la verdad creo que voy a devolver el monitor por eso no se me hace algo tampoco tan terrible realmente es muy poquito y es casi imperceptible entonces pues sería mucho desmadre no entonces así es realmente cumple cumple la función bien puras mentiras 75 de ping ahorita se va a subir a 300 ok entonces vamos a ver qué tal está el desempeño en el lul y está aquí los fotogramas me deja solamente 80 entonces vamos a dejarlo a 80 vamos a aceptar y vamos a ver si si nos da esos fps extra tú que guau se siente muchísimo una diferencia no me imaginaba que 15 fps se notaran tanto a ver y miren súper profesional vista vista cenita al contrario a ver vamos a intentar tirar aquí un combo y nivel si se nota bastante los 75 pero les digo 75 hertz y jugar a 200 de ping mira ya me dirás tú para qué demonios te va a servir así que se nota mucho la diferencia en este para los que nunca hay un utilizado 75 hertz si se nota se nota bastante ahí vienen los fps en 400 no pone entonces bueno eso ha sido el el pues monitor un review muy xd la verdad no soy ningún experto simplemente pues lo digo desde mi punto de vista la verdad creo que el monitor está bastante bien te ofrece bastante para el precio que tiene los colores están bastante techo hace falta buscar algo bueno un vídeo de animalitos no estos que son siempre en calidad más alta nada más para ver pues qué tal se se comporta en cuanto a la resolución ahorita va a dar esa diferencia de hertz porque está en 75 pero bueno la verdad es que bastante bien bastante vivido todo en los colores creo que están bien no se me hace que sean perfectos pero se me hace que están bastante bastante bien la verdad es que me hace falta todavía darle pues algún algo de pruebas al monitor realmente ni siquiera le movía lo que viene aquí no no sé ni ni qué ahora vamos a picarle a todos los botones lo que sí ya que a ver qué pasa ok esto es el menú miren ahí está el menú a miren ahí viene y viene cuál cuál es cuál entonces pero dénme tiempo no alcanzó a ver estamos subiendo el brillo y acá lo bajo vamos a bajarlo todo ahí se nota un poco más la diferencia no es tanta la diferencia de brillo realmente es bastante bastante poca esto es el el filtro de luz azul lo podemos subir y se ve como que ya toda la imagen más a los gamers que pasa si lo pongo on a miren trae para contar los fps timer y un alineamiento para cuando tienes varios monitores 60 fps y bueno esta fue la review del monitor espero que les haya gustado mucho todos ustedes saben que yo subo un poquito de todo aquí al canal creí que pues podría ser algo interesante subir algo diferente espero que les haya servido de algo y bueno ya saben suscríbanse denle like y todo eso chao